Vamos a determinar qué zonas del cerebro son las que están de alguna forma afectadas por esa pérdida de olfato. Una vez hecho eso, esas zonas donde hemos detectado que ha cambiado el cerebro por la pérdida de olfato, las estimulamos. Se han asomado por primera vez a un programa de radio, han visto un informativo de televisión, han leído noticias a través de una página web sin pasar por el móvil. Agradecemos profundamente esta distinción y esperamos poder seguir colaborando tan intensamente con el Ayuntamiento como lo hemos hecho en estos 50 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!